¡Hola! Bienvenidos a Lado B del Fútbol. Hoy quiero presentar a un invitado que a pesar de ser argentino, su corazón ya es mexicano. Le estoy hablando de Federico Vilar, uno de los mejores porteros de México hoy por hoy. ¡Disfruten! Hola, soy Federico Vilar y este es mi Lado B. Hola, bienvenidos a Lado B del Fútbol. Esta ocasión estoy muy honrada con el invitado que tengo. Es uno de los porteros que más admiro y que le agradezco mucho que me haya dado su entrevista, Federico Vilar. A ver, cuéntanos, ¿dónde naciste y cuándo naciste? Bueno, nací en Rojas, provincia de Buenos Aires, en Argentina, el 30 de mayo de 1977. ¿Hacía de respuesta? Sí, hace un rato. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Desde chico te gustaba jugar fútbol? ¿Cómo fue? Sí, sí, desde chico. Rojas es una ciudad muy chiquita y estábamos todo el día en la calle con mi hermano, con mis amigos y siempre jugando a la pelota. Ya sea con ellos o con mi papá, con mi abuelo. Creo que el fútbol en la Argentina es una de las pasiones más importantes y todo niño y amigo lo que quiere es jugar al fútbol. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Un hermano mayor y una hermana más chica que yo. Yo soy el del niño. Tú eres el sándwich. ¿Y cómo eras de chiquito? ¿Eres travieso? ¿Les acabas de conocer a tus papás? ¿Cómo eres? No, creo que no. No, era bastante tranquilo, me parece. ¿Usted le cree? Vamos a creer. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer fuera del fútbol? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué actividad te gusta hacer? No, fuera del fútbol me gusta estar con mi familia, disfrutar de ellos, de mis hijos, estar en mi casa, compartir con amigos buenos momentos. Me gusta comer asados junto a la gente que quiero. Me gusta comer asados con las charlas con amigos, de fútbol principalmente. Sí, por supuesto. Pero bueno, así es mi vida básicamente y ahora que estoy lejos de mi país, quizá lo que más es eso. Pero cuando voy de vacaciones lo aprovecho al máximo y lo ponen un parirlo, con otro para estar con mi familia, 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 con mi familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Cuántos hijos? Uno y uno. Uno y uno mayor es una niña y uno chiquito es una niña. ¿Y el negro le gusta el fútbol también? Sí, sí, yo creo que sí. O a ver, ¿qué pasa? No, le gusta. Es chiquito. Pero le gusta. A comer unas pastillas, juega... Pues sí, ve al papá y dice que sale el... Espero que no sea el que es así. Que sea el asero, o depende. Oye, ya que platicas de los asados, ¿te gusta comer? ¿Querés comer algo? Yo digo más cocinar. No, me gusta más cocinar. ¿Sí? Sí, me gusta comerlo, por supuesto. Pero el asado para nosotros, nuestra tradición, significa no solamente la comida, sino el esperar a los amigos, el poder servirles de la mejor manera, abrir las puertas de nuestra casa. Como todo un ritual, ¿no? Entonces, me gusta todo ese preparativo para... Para ver, por supuesto que la carne salga de carne. Sí, ahorita que no hablo de la comida, ya no estoy volviendo. Oye, y fuera de la comida argentina, ¿qué otra comida te gusta? Y bueno, tenemos mucha influencia de nosotros, los argentinos, por los italianos. De hecho, yo, bueno, mi abuela viene desde Italia y tenemos toda esa tradición también. Por lo tanto, las pastas son... Son otra parte de la joven. Oye, y en cuestión de música, ¿te gusta la música? Sí, no soy un fanático, pero sí, me gusta la música de mi país, los grupos de rock de Argentina, me gustan cantantes argentinos, también de la música latinoamericana. Oye, y cuando llegaste a México por primera vez, ¿cómo fue tu percepción? ¿Estos mexicanos cómo son? ¿Te sentiste como diciendo que no tiene nada que ver con Argentina o sí? ¿Cómo fue tu percepción de la privación? No, la primera es, sí, completamente diferente. Llegué ya hace más de 11 años a México y me tocó ir a una ciudad del interior, como Zitácuaro, en Michoacán, una ciudad muy chiquita también. Pero bueno, comparándola, digamos, con Rojas, que es la ciudad chica de Argentina, comparándola con Zitácuaro, que es una ciudad chica de México, sí son muy diferentes. Yo creo que más que nada, por las tradiciones. ¿Y cómo te ven? ¿Te gusta México? ¿Estás tan tranquilo? Sí, sí, por supuesto. Después de 11 años, ¿qué puedo decir? Pues ya, y es como mexicano. Oye, dime algo, ¿qué te gusta más? ¿Ácido o dulce? ¿Ácido o dulce? No, dulce. ¿Ulce? ¿Qué besar o que te besen? Ya no me ve, no. Se la tengo que cambiar, ¿no? Está en el fútbol y dijo, me lo tengo que cambiar. No, que te besen. Que te besen. ¿Eres amiguero o eres más solitario? ¿Cómo eres? No, soy amiguero. ¿Sí? Amigo de mis amigos. Amigo de tus amigos. ¿Y quién creería que fueran tus mejores amigos? ¿Puede ser de tu infancia o has hecho buenos amigos en el fútbol mexicano? Sí, en el fútbol he hecho muchos amigos. Tengo mis mejores amigos que son los de la infancia, los que conservo. Que más que amigos, yo digo, son los hermanos que uno elige. Claro. Y bueno, y en el fútbol, por supuesto, que tengo muchos amigos. Me voy a olvidar de varios, sin nombre alguno, pero bueno. Oye, muy bien. ¿Y qué edad fue tu primer novio? Un poco hace mucho. No sé, como a los 15. ¿En la Argentina? Sí. Bueno, no vamos a meter problemas, preguntarte nombres ni nada, pero ¿con ella fue tu primer beso? ¿O le quedas fue tu primer beso? Sí, por ahí sí. ¿Sí? Sí. La de su beso, me estoy viendo con cara de ensigue, pero yo no me estoy yendo. Oye, ¿de a quién admiro? Me admiro a Hugo Armando Gales. Es mi máximo ídolo, es el mejor que creo que vive en mi vida. Hace años que está retirado, pero yo cada vez que lo veo, sigo admirándolo y me sigo conmoviendo con las cosas que ha hecho y con lo que ha visto. Cómo ve el fútbol, él para mí es todo, ¿no? Oye, y dime algo. Dentro del mundo profesional, ¿cuál crees que es tu mejor amiguito? ¿Con qué partido te quedarías, Cristiano? Este partido ha sido como muy especial para mí, ¿por qué sirve así? Siempre le repito que, como siempre digo, que tengo guardado un partido en la memoria que fue muy especial para mí. Tenía la ilusión de jugar en primera división y que mi abuelo al menos me vea en algún partido. Y bueno, después de debutar acá en México, tuve la suerte de que me venga a ver. Y me acuerdo siempre de un partido que jugamos en Toluca, que ganamos sobre la hora, un partido muy difícil, de muchos goles. Y bueno, cuando termine el partido, mira la turuna, lo veo a mi abuelo fijando. Y esa mirada no me la vi de capaz. A mí ese fue quizás más importante que el título que conseguí en Atlanta. Claro, pues sí, al verla a tu abuelo, pues para algo muy importante para ti. Oye, ¿qué te hace reír? Me hace reír. No digas que yo, ¿eh? Porque eres un hombre. No, no sé. Mis hijos a veces, cosas que hacen. Cosas simples de la vida a veces. ¿Eres simple? Sí, sí, sí. Tal vez fácil de decir, de bueno, no. Sí, pero, no sé, soy tranquilo, pero me río con lo que me tengo que reír. Claro. No hay nada extraordinario, me parece. Oye, ¿te gustaba vacacionar? Sí, sí, me gusta. ¿Qué te gusta más? ¿El sol? ¿La playa? Sí, el sol. ¿La nieve? No, el sol y la plaza es lo que más me gusta. Pero, últimamente, o siempre que puedo, dejo de lado ese último proceso no para llegar a una semana pasada. Oye, y cuéntamelo, ¿tienes alguna anécdota entre los fútbol chistosos que nos puedas contar? ¿Qué te había pasado en el vestidor o en la cancha o que de pronto le hayan hecho alguien como su... ¿Cómo se dice aquí en México? ¿La novatada? La novatada. ¿Que te acuerdas o no? Sí, en los vestidores hay muchas. Yo no soy de prenderme mucho, trato de ser más serio en eso. Pero, sí, en el fútbol hay muchas en la cancha. Pero, bueno, yo normalmente guardo en mi memoria las que tienen que ver con el fútbol y las que tienen que ver con... ...tanto cosas buenas o malas, pero que están relacionadas con el deporte, ¿no? Claro. ¿Tu color favorito? El celeste, el azul. ¿Buenas o morenas? Sí, 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 sí. Muy bien. Oye. Cambiamos muy rápido las preguntas. Es que así tiene que ser porque tú estás acá y que el fútbol no es así que eso. ¡Sum! Se la cambia y entonces ya te agarro en curva. ¿Qué es lo que más te ha gustado ser futbolista profesional y qué es lo que menos? No, me gusta todo. Principalmente jugar. Estar dentro del campo de juego. Disfrutar las cosas buenas y malas que te pasan a mí. He aprendido con los años también a, a los momentos difíciles, saber sobrellevarnos, que muchas veces no es fácil. Pero bueno, disfruto de todo eso. Principalmente el jugarlo de lo que más me gusta. ¿Cuál crees que se le da a tu lado B? Bueno, creo que no tengo porque uno es lo que es y siento que soy lo mismo en mi parte profesional que en mi parte privada. Bueno, trato de ser el mismo siempre, aunque quizá, a veces digo que soy un poco remedado en una buena forma, quizá es a mi lado B, porque no lo demuestro. Porque a veces que dicen que estoy tranquilo, que me vean tranquilo. Y bueno, principalmente mi señora dice a la señora, está tranquilo. A veces si lo vieran en casa, ¿no? Ya no sé, bueno. Pero no sé si se puede ser el lado B. Pero yo creo que siempre soy, trato de ser el mismo en todos los ámbitos. Oye, Federico, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que fue un placer para mí, me encantó, aunque nos estamos un poco cosiendo. Pero nada que no haya vivido cada partido en la cancha, ¿no? Bueno, pues yo, un gusto y, bueno, un abrazo. Gracias a mí para el futuro profesional y seguir con todos los ámbitos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. ¿Qué les pareció el lado B de Federico Vilar? Espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo que nos sigan en Twitter, arroba lado B del fútbol, y en Facebook, el lado B del fútbol. Porque tendremos muchas sorpresas para ustedes, nuestros seguidores. Hasta la próxima. Gracias. I guess I'm a dreamer But my heart